¡Suscríbete! Todo el tema este de las tres esferas Ya os dije que, bueno, es importante, es importante antes de seguir Bueno, pues completar otra de todo esto, ¿vale? Vamos a hacerlo esta vez más rápido, por la vía rápida Viendo las escenas más importantes, como os comenté ¿Vale? Para completar esto más rápido Ya que si no, pues el capítulo va a durar Dado que las secuencias que no aumentan el porcentaje No son obligatorias verlas Y tampoco son, bueno, muy importantes, ¿no? Pues vamos directamente a lo más rápido y ya está Porque esto A la larga como que se hace bastante pesado, ¿no? Así que vamos a lo más importante y ya está De primeras, vamos a Beside Y a ver qué ocurre A ver qué nos aparece Nos salía Waka, creo Ah, no, salía Beclem, vale Si nos enfocamos a él Salta el diálogo, vale You've probably heard But I've been called back to Youth League headquarters It is a shame, though, having to leave Beside in the hands of slackers Beside will be fine Waka's there to keep an eye on things Small consolation If you ask me, his brother was ten times the man Waka is You knew Chapu? We fought in the Crusaders together He always talked about Waka Said, my brother's the greatest person in Spira Imagine my surprise to find out the legendary Waka is nothing more than a wishy-washy wimp There were so many things I'd wanted to talk to Waka about But not anymore Things? What kind of things? Memories Well, that's enough chit-chat I need to get ready to leave Vale, que te cunda, comandante Muy bien Siguiente secuencia Bueno, he de decir, antes de ver más secuencias, chicos Que, bueno, si no veisteis todo lo relacionado con lo que ya vimos anteriormente Es decir, la primera visita, por así decirlo, de todo esto Pues, estáis perdidos, ¿vale? No vais a poder sacar el 100% del juego Aunque, de hecho Bueno, esto es cosa mía, ¿vale? Espero que no, porque si no es una putada, realmente Eh, bueno, me da a mí la impresión de que no vamos a sacar el 100% en esta partida Ojalá me equivoque, ¿vale? Ojalá me equivoque Y, bueno, al completar el juego, pues, veamos el final perfecto Pero, en cualquier caso, no os preocupéis Porque si eso pasa, pues, siempre hay una solución Y es empezar otra vez la partida Con todo lo anterior conseguido Y, bueno, buscar ese... Esos porcentajes que no hemos conseguido en la partida anterior En la nueva partida Y así, pues, poder el... Poder ver el final perfecto, chicos, ¿vale? Espero que no pase esto, pero... En fin, no sé por qué me da a mí esa sensación, ¿no? Pero, bueno Sea lo que sea Como os decía, pues, si no veis todo esto Todas las... Las zonas de... De espira con las telesferas anteriormente, pues Olvidaros de sacar el 100% Porque no vais a poder Por mucho que veáis todo esto Todo lo que está pasando ahora, ¿vale? ¡Anda! ¡Anda! ¡Lu! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Ay, Lu! ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Para ir al puerto? ¿Vamos a ver? Veamos, porque aquí Si hay que ver todas las secuencias que salen Para que, bueno, el porcentaje total De este lugar, de Kylika, pues Se ha aumentado Hay que entrar cuatro veces, tampoco hay que entrar muchas veces, ¿no? Pero Esas cuatro veces hay que ver todas las secuencias que se Se produzcan, ¿vale? La primera, a ver qué hace Donna, aquí, no sé qué hace Vale, ¿qué haces, Donna? Hay un fantasma en la cama y no le veo Bueno Pues nada, salgamos y entramos otra vez Vale, ahora está ahí Joder No se mueve Ahora Bueno, tampoco es que tenga muchas ganas de De moverse, ¿no? A ver Vamos a esperar un poco A ver si salta algo Algún diálogo Porque si no Pero es bastante raro Que no salte ya el diálogo Hostia puta, tío Vamos, Donna No tengo todo el día Nah, no parece que diga nada Bueno, no parece que esté muy avaladora hoy A ver Siguiente secuencia A ver qué vemos ahora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver para alcanzar el templo. Vamos a hacerlo. Esto puede ser bueno. ¡Todo mi mejor para el concierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, mira! Estas son los balones que Donna nos envió. Así que decidimos enviar algunos de nosotros. ¿Qué de ti? No es bueno. No importa cuántas veces intento, las balones de desfile y se desplazan. ¡Oh! ¡Mas sentimientos están aquí para siempre! ¡DONNA! ¡Hala, tío! ¡Has destrozado la cámara! Martito, váltelo. Vale, a ver. Bueno, ya está rota la telesfera. Perfecto. Eso quiere decir que ya hemos acabado en Kylika. Muy bien, vamos a Luca ahora. Luca... Bueno, aquí no hay mucho que ver. Hay secuencias, pero... Ninguna aumenta... Que yo recuerde, vale. Ninguna aumenta el porcentaje del juego. Así que... Vamos a ver la primera. Y como antes, pues... En vuestras manos queda si queréis ver todas las demás secuencias. Que son pocas, son cinco más. Además, mira, está averiada, vale. No te preocupes con la cámara. No te preocupes con la cámara. Porque tenemos la señora Unas Concertes. Live. Gracias, y estén muy bien. ¡Gracias! A ver Entremos por segunda vez A ver si la telesfera sigue averiada Sí, vale Bueno, pues cortamos La conexión Dado que no hay escenas Perdón, más importantes Pues sigamos al Senda de la roca Songo Vamos a ver, si os preguntáis por qué me salto ahora Esto chicos, el camino de Migen es fácil Vamos a ver, no sé si os acordáis Antes de completar el río de la luna Pues al visitar La primera toma, por así decirlo, con las telesferas Pues visitamos esto El camino de Migen, así que ahora Si ya hicisteis también vosotros lo mismo Completasteis toda esta zona Pues ahora no hace falta que entréis, vale Porque, bueno Simplemente Rin nos va a decir que Bueno, la misión está completa Vale, así que Vamos a saltar directamente Aquí ¿Vamos a ir a la luna de Migen? No, esto es solo una precaución. La Liga no tiene la intención de comenzar a la guerra. Pero no sé cuánto tiempo puede durar. La tensión entre las luchas está en alto. No será mucho antes de que su dolor se vuelva incontrolable. Cuando llega el momento, me preocupa que no pueda ser capaz de descargar las lluvias de sangre. Me ha fallido. Provemos a mantener las cosas bajo control un poco más. Lo haré lo que puedo para calmar la situación. Muy amable por tu parte. Vale. Bueno, entramos una vez más. Y cortamos. No, 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 no. Si solo no tenía estas responsabilidades. Puedes salir y venir. Pero eso no sería un buen ejemplo para mis subordinados. Bueno, entonces, traerlos también. Bueno, si la señora Yuna misma cree que es bien, entonces quizás es. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entendido. Creo que alguna excusa. Nos vemos en el concierto. Vale, a ver. Hay un detalle que me olvidé comentar, chicos. Un detalle importante es que todas estas secuencias que aparecen aquí, la senda de la roca, son justamente ahora, en este momento, pues solamente se producen si en el capítulo 2 dimos la esfera robada a la liga juvenil, ¿vale? Tal y como hicimos, pues estas secuencias saltan, ¿vale? De lo contrario, si se la disteis a Nuevo Jebon, pues veréis secuencias diferentes. Y no sé si esas secuencias aumentan también el porcentaje del juego. Me parece que no. Son secuencias diferentes, pero ninguna aumenta lo que es el porcentaje, ¿vale? Y estas dos que hemos visto, pues sí. De ahí la importancia, de hecho, de darle, bueno, esa esfera a la liga juvenil. Una de las recompensas, por así decirlo, pues, es esta. Ver estas secuencias que sí aumentan el porcentaje, ¿vale? Así que... Siguiente zona. A de Joseph. Vamos a ver. Aquí no pasa nada. Porque todo lo relacionado con esta... Esta... Esta zona... A ver. Digamos, se actualiza con lo que vemos anteriormente. A ver. A ver. Vaya. Nada, no hay mucho que ver aquí. Bueno. Perfecto. Siguiente zona. Río de la Luna. Vale. Vale. No, I don't think so. Oh, es una buena idea. Sí. Oh, I heard you the first time. ¿Es algo malo? Lady Yuna. No crees nada. No crees nada. No crees nada. Estaba planeando de ir a mi chocobo para ver tu concerto. Pero este hombre todavía no va a dejar mi chocobo en el chocobo. ¿Puedes crees nada? No crees nada. No crees nada. No crees nada. Vale Pues nada, cortamos Y a las siguientes secuencias Pues aumentan el porcentaje Vale, en vosotros que hay Igualmente si queréis verlas Sigamos a Guadalajara A ver si entramos otra vez He's coming This is no time for me To be going to concerts You can't come If I knew LeBlanc was safe It'd be different A concert But without LeBlanc Yeah Hey Maybe she'll come back When she hears about all the fun She loves that stuff Yeah When she's the star Good point Vale Última secuencia Aquí aumenta el porcentaje Se producen más Pero Esta es la última Que aumenta Así que Sigamos a Esta vez Vamos a pasar Al desierto de Bicanel No A Bosque Macalania Porque aquí Hay secuencias Vale Son dos Me parece Dos secuencias Pero ninguna aumenta el porcentaje Así que Si queréis verlas Pues en vosotros queda Chicos Nosotros Vamos al Bosque Macalania A ver Entrada al Bosque O la Casa del Viajero La entrada al Bosque Venga A ver Si salen tres músicos Creo que si salían tres músicos Eso quiere decir Que todas las secuencias De más Que se produzcan No aumentan el porcentaje Si no salen Los tres músicos Pues Quizás Todas las secuencias Que se produzcan después Se aumenten Pero A ver Vale Si salen Perfecto Entonces 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 Todo correcto Vale Vale La fe Se ha ido Y También Debemos ir A nuestro Fin Con las Pudas Ahora Tenemos que esperar Esperar para nuestro tiempo de venir. No digas cosas así. Tanco y acuadora con la mano. Tanto la presentación. ¡No le damos nada más a la pregunta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, nada, esa secuencia que ha aparecido es la única que nos faltaba por ver. Todas las demás que se producen ahora son las que ya saltaron antes. Muy bien, pues sigamos a la siguiente zona. Esta vez vamos a ir a Gagazet. Vale, tanto Bicanel como Bebeye y Llanura de la Calma, pues las secuencias que salen no aumentan el progreso. Así que vamos directamente a Gagazet. Y vamos a ir a las... No, a la entrada, venga. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vale, directamente en las escenas Bueno, quiere decirse que si vemos todas las secuencias En la primera En la primera toma de contacto, por así decirlo Con las tres esferas, pues Luego aquí ya no se producen más Así que nos queda Zanarkand finalmente Chicos, para completar esto Vale Pues venga, a ver Gracias Yuna Hola Hola El Hypello me dijo la noticia ¿Tienes un concerto? Usando el poder de la canción Para unir a Spira ¿Es eso? Sé que puedes hacerlo O sea, eres el único de nosotros Que podrían hacerlo Buena suerte, Yuna Bien Vale, nos entramos dos veces más Veremos una secuencia que no aumenta el porcentaje Pero la siguiente que se produce Si lo aumenta, vale Así que Dicho de otra forma Para ver la que se aumenta Pues hace falta aquí entrar tres veces Using Machina To talk like this Still doesn't feel right to me Working with Cid I did get used to the idea But I have my doubts Marota often laughs at me And says I'm behind the times We talked with Marota Using one of these He's in Bevel Bevel? Really? How is Bevel these days? It's not looking too good They can't find anyone to lead In place of Bevelite Well I wouldn't be surprised If they tried to push Some of their problems on you I summon her Well What would they expect me to do? I had no idea Things had gotten so bad Thank you for telling me Vale Bueno Entramos una vez más Y ya Cortamos con todo esto Chicos Ya tenemos todo esto completado Por fin De una vez Porque Madre mía Se hace un poco pesado La verdad Ver todo esto Pero Todo sea por conseguir el 100% Aunque no sea la primera partida Como os he dicho antes O como Si bueno Antes lo he comentado Aunque no se complete ahora El 100% En la primera partida Pues siempre se puede Completar la segunda Pero bueno Confiemos en que todo salga bien Y todo lo que hemos hecho Pues sea Bueno Sirva Mejor dicho Para sacar el 100% En la primera partida A ver Mejor de que Mejor de que Se protegerse Vale Un diálogo corto Hay monos por todas partes Y está Esa Aru Que no se le ve Por cierto Está detrás de la telesfera Me parece Pero En cuanto salte ese diálogo En cuanto diga eso Pues ya Ya podemos cortar Chicos Así que Bueno Por fin Fin de De todo esto De las telesferas Muy bien Bueno nada Salgamos Y ahora En el siguiente capítulo Nos toca hacer La siguiente misión Bueno La última misión Mejor dicho El capítulo 4 Ir a la llanura de los rayos Ver todo el concierto Y en fin Comenzar con el capítulo 5 El último episodio del juego Así que nada Chicos Fin del capítulo Si os ha gustado A ver Vamos a guardar Aquí Bueno Si os ha gustado Comentarlo Vale Gracias a los que me seguís Chicos Si tienes duda Ya sabéis En los comentarios También podéis dejar Las dudas que tengáis Y nada Un saludo para todos Como siempre Y hasta la próxima